¡Hola! Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un tutorial para la vuelta al cole súper chulo, ya lo veréis ahora, es sobre este rellacuma para decorar nuestros lápices y goles. Y bueno, espero que os guste mucho porque he querido compartirlo con vosotros, porque sé que os gustan estas cositas tan guay, y bueno, que me acompañéis en el vídeo para que así lo podáis hacer. Ya como os digo, es súper facilito y además seguramente que vais a hacer la envidia de toda la clase. Vamos a por los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son súper sencillos y ya más o menos lo que me habéis visto en anteriores vídeos, ya sabéis lo necesario que es para la lana filtrada, que son cuatro cositas de nada. Y bueno, os voy a enseñar la lana que voy a utilizar, que bueno, es la de color negro, para ser como os digo el rellacuma, va a ser la de color marrón, este así en amarillo, y por último vamos a utilizar el blanco. Vale. Aparte de la lana, vamos a utilizar como siempre nuestras tijeras, las que tengamos. Después también vamos a utilizar nuestros protectores para no hacernos daño. Un punzón o cualquier cosa que tenga punta para poder después hacerle lo que son el hueco para ponerle el lápiz. Y ya por último vamos a utilizar lo que es nuestra esponja de trabajo, nuestro punzón. Y en esta ocasión vamos a utilizar también lo que utilizamos para el Donuts Kawai. Que bueno, os voy a dejar en la cajita de información los anteriores vídeos de que he utilizado lo que es este redondo. Y bueno, esto es de cualquier envase que ustedes tengáis de plástico, algunas veces vienen en algo de comida o en alguna cosa que compre, pues lo que tenéis que hacer es hacer un circulito más o menos de un tamaño así de un diámetro pequeñito, más o menos como queréis que os salga el rilakuma. Y ya está, no necesitaréis más nada. Con estos sencillos materiales vamos a hacer rápidamente lo que es el rilakuma. Pero como siempre os digo, nos vamos a poner los protectores para no hacernos daños con lo que es la aguja. Y vamos a coger nuestro círculo de plástico, lo vamos a poner en el centro y lo que vamos a hacer es coger en primer lugar lo que es la lana marrón. Entonces la lana marrón que tenéis que utilizar es más o menos siempre a ojo, yo es que más o menos siempre la hago así y entonces más o menos un tamañito acorde con lo que es un largo así pequeñito, no sé si lo podéis ver a él. Y entonces lo que vamos a ir haciendo, como siempre os digo, es ir haciendo un circulito alrededor de toda la lana. ¿Veis? Así. Entonces vamos a ir haciéndolo y cuando ya lo tengamos lo metemos dentro del círculo. Ahí. ¿Veis? Bueno, si por lo que sea sale un poco, pues no pasa nada. Vale, entonces vamos a ir metiéndolo en el círculo y lo que vamos a hacer, como siempre, es ir pinchando la lana hasta tener la forma deseada que sería de un círculo. ¡Gracias! Bueno, después de un ratito de haber estado pinchando con el punzón, pues nos queda lo que es esta forma redondeada. Entonces lo que vamos a hacer es sacarla del plástico para poder verla y aquí la tenéis. Esto sería lo que es la cabeza del rey lacuna. Bueno, por ahora no nos va a hacer falta así que la vamos a apartar para un ladito y vamos a empezar a hacer lo que son las orejas, que también son muy fáciles de hacer. Vale. Vamos a coger dos trocitos de la misma lana para tenerlos y hacer las orejas. Vamos a coger dos trocitos más o menos del mismo tamaño. Y bueno, lo que vamos a hacer es, cuando la tengamos así estirada, pues vamos a enrollarla sobre sí misma. Ya lo habréis visto en vídeos anteriores, entonces lo que vamos a hacer es ir enrollando sobre sí misma la lana para conseguir así una forma redondeada. Vale. Cuando lleguemos a este extremo donde tengamos un poquito de lana todavía, lo que vamos a hacer es aguantarla con este dedo que tenemos protegido, la vamos a aguantar así, de esta forma. Y lo que vamos a ir haciendo es ir picando por todos los lados redondeados del dedo para que nos quede una forma de media oreja. Bueno, aquí podéis ver cómo la he terminado. Ya la podéis ver aquí. Y tengo ya la otra también hecha, porque ya sabéis que tenéis que hacer dos. Y ahora vamos a proceder a hacerle la parte de dentro, que es la amarilla. Y bueno, lo que tenéis que hacer es lo mismo, es coger un trocito de lana, un trocito así pequeño, más pequeño que la parte esta. Y también hacer lo mismo que hicimos con la oreja. Vamos a tener que ir enrollándola sobre sí misma para darle la misma forma. O sea que vamos a hacer lo mismo. Vamos a enrollarla así, vamos a apretar esto por un ladito. Y lo que vamos a hacer es ir picando alrededor del dedo con nuestro protector para conseguir la misma forma. Y después ponerla encima de aquí, que lo vais a ver que es súper fácil. Bueno, cuando ya tengamos las cuatro piezas terminadas, lo que vamos a hacer es añadir las piezas estas pequeñitas a lo que es nuestra oreja. Una de las orejas. Entonces vamos a ir pinchando con mucho cuidado para que se queden puestas a lo que son las orejas. Vamos a ir pinchándolas, así con mucho cuidadito, para que se queden fijas a lo que es la oreja, ¿no? Y después de esta, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con la otra. Siempre dejando aquí lo que es un trocito de lana, así quitado. Vale, lo vamos a poner ahí. Vale, cuando ya tengamos lo que son las dos orejitas hechas, como veis aquí, pues lo que vamos a hacer es entonces coger nuestra cabeza del rey lakuma y ir mirando más o menos por donde la vamos a poner. ¿Ves? ¿Veis? Así. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocando cada oreja, más o menos, en donde nosotros veamos que está acá la parte del rey lakuma, y lo que vamos a ir es pinchando hasta que se adquiera a lo que es la cabeza del rey lakuma. Con mucho cuidado, para no pincharnos, vamos introduciendo la oreja a la cabeza. Y así también lo haremos con la otra, dejando aquí un margen. Bueno, como podéis ver, después de un ratito, pues hemos pinchado las orejitas a la cabeza y ha quedado este resultado. La verdad es que es súper fácil y ya sabéis que cuanto más pincháis, pues más redondito y más mullito os va a salir. Vale, ahora vamos a proceder a hacer lo que es la carita, que es una de las partes más fáciles. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es coger un trocito de lana negra, como la que veis aquí, y vamos a coger, vamos a separarla, vamos a separarla en dos o en tres, dependiendo de lo grande que queráis los ojitos. Yo os recomiendo que lo hagáis pequeñito y si veis que hace falta, pues es el añadir. Y lo que vamos a hacer es juntar toda la lana y con la palma de la mano vamos a ir haciendo lo que son los circulitos. ¿Veis? Vamos haciendo así y veis como es bastante grande, pues le vamos ahí quitando. Le vamos quitando y le vamos dando otra vez con la palma de la mano, hasta adquirir lo que son el redondito de los ojitos, ¿no? ¿Veis? Y así se hace una bolita. Bueno, yo ya tengo ya los míos aquí preparados, aquí los tenéis y ahora lo que vamos a hacer es ponérselos a nuestro reláculo. Vamos a más o menos igualar lo que es la zona de los ojos y vamos a ir picando con los protectores, siempre acordaros. Vamos a ir pinchando hasta que nuestros ojitos estén puestos. Cuidadito porque como es tan chiquititos, pues tenemos que ir agarrando por un lado y pinchando por el otro. Así ha quedado nuestra relácula con los ojitos y ahora vamos a proceder a hacerle la parte de la boca. Súper fácil también. Vamos a coger un trocito de lana y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con la oreja. Vamos a enrollarlo sobre sí mismo, un trocito bastante más pequeño. Vamos a quitarle esta parte y vamos a ir, como os digo, enrollando sobre sí. ¿Veis? Así. Entonces apartamos la cabecita y lo que vamos a ir haciendo es haciendo un círculo por todo el arreglo. ¿Veis? Cuando ya tenéis esta forma, lo que tenéis que hacer es ir calculando más o menos aquí en el rellacuma, si veis que queda un poquito grande, pues no pasa nada, le seguís pinchando para que se vaya cortando. Y sin ningún problema lo vais adhiriendo a lo que es la parte del rellacuma. Bueno, ya veis aquí el resultado. La verdad es que ha sido súper fácil. La parte de dentro la hacéis como los ojos, con un circulito más pequeñito la ponéis dentro y vais pinchando. Y la parte esta le vais poniendo un trocito de lana a cada lado y ya está. O sea, ya tenéis lo que es la boca. Es súper fácil de hacer, por eso no lo he hecho en el tutorial para que no se haga muy largo. Pero la verdad es que es súper fácil y no tiene ninguna, como os digo, complicación. Vale, ahora lo último que tenemos que hacer, que ya tenemos arregla cuma, pues es todavía más sencillo. Entonces, le vamos a hacer con las tijeras y con el punzón la parte de aquí abajo para que quepa nuestro lápiz. Y bueno, como os digo, con nuestro punzón le vamos dando y lo vamos haciendo así en circulito. Y después le vamos dando con la tijera para que pueda abrir lo que es la zona esta que pone los lápices. Entonces, le vamos dando así, con una tijera que corte bien la lana, así. Que habrá bien lo que es el hueco este. A lo mejor al principio puede costar un rato porque, bueno, le hemos dado bastante. Pero después ya cuando pasa un ratito, pues ya lo tenéis. Lo veis aquí con el punzón, pues le vais dando así. Vale, si se los ha puesto un poquito así, no pasa nada. Volvemos a moldear y ya está. Vale, y ahora cogemos nuestro lápiz y lo introducimos. Es súper fácil. Y bueno, ya tenéis aquí vuestro rellacuma. Como podéis ver, ha sido súper fácil de hacerlo. Pero, como os digo, como siempre, si queréis pincharlo un poquito más, pues os va a salir un poquito mejor. Y que nada, que espero que os haya gustado el tutorial que ya veréis que vais a hacer la envidia de toda la clase. Y que bueno, si lo hacéis, pues que me mandéis la foto por Instagram para yo poderlo ver. Y que nada, que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!